Salseros se llaman He tenido unos compañeros, que bueno, hemos reído, reído, reído Salseros se llaman Ver que la gente que logra todo, que por toda la energía, que está pendiente, que se haga súper bien Es una experiencia que hay que vivirla, hay que vivirla Dijimos, bueno, ¿por qué no probar una nueva experiencia? No me esperaba para nada que fuera así Un buen rollo este que hay entre mayores y pequeños y todo, y eso es genial Lo que no se ve en el vídeo principal, es lo mejor La gente corriendo de un lado al otro para llegar a la siguiente toma Mucho calor, pero muy divertido Vamos a estar ahora en continuación, las últimas dos ocho Cuatro tiempos primero, en el que cada fila se une con su fila, o de delante o de detrás, la que le corresponda ¿Por qué? Porque hemos acabado para allá uno y para allá otro ¿Tenemos suficiente espacio entre nosotros para que pase alguien por el intermedio? ¿Sí? ¿Vale? Manos en los hombros Necesitamos, pero desde la cámara aérea, una cosa que se entienda Todo el mundo tiene alguien de gira, paro, impar, equivalente Un, dos, tres, cinco, tres, cuatro, uno ¡Que bonito! ¡Uno! Y uno Y otro ¡Nos grutamos! ¡Uno! ¡Nos grutamos! Diabolales, uno Y dos y avanzo Un, dos, tres Y siete, seis, siete La salsa es el corazón Vamos a hacer la última La última de seguridad, por favor La tema es el tirón, chiterrá la energía Y se acabó, ¿ok? La salsa es el tirón, chiterrá la energía Llega el corazón Oscar dice que yo canto Muy bien, manos, manos tú Muy bien, Vágana Muy bien Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Quien quédate Humberto contestó Víctor dijo que yo tengo H Y entonces me canto Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae a una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Si tú quieres que te quiera me lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te pido que jamás me martirices Que nunca menosprecies lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda ropa y vacilón Y te digo humildemente Lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Aguantan ahí Vamos a intentar salir un puesto Cuando ya gira Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae a una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Bailar con la salsa Bailar con la salsa Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Ábreme la puerta Que vengo empezando Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidado por lo tanto Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si vienen los cubanos Abre que voy Se forma el verde La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Y que vengan los cubanos Pa' que se forme el rumbo Y por eso Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidado por lo tanto Abre que voy Abre que voy Abre que voy Que vengan los cubanos De brito De brito De brito Sube Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidado por lo tanto Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si vienen los cubanos Abre que voy El sonido abre que voy Abre que voy v оч Salidas ện Abre que проц De la v también Abre quelude Abre que ¡ shotgun! presentation ¡Gracias! 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 Yo voy a cambiar de nombre a partir de mañana La que te me va a llamar como a mí me da la gana Si me escuchan en la radio o en la televisión Música en ningún CD de alguna que otra canción No me digan ese Willy o el Guajiro o el Saltero Ni el Cubiche ni Chirino, que eso no es lo que yo quiero Solo gusta con el lleno y sin formar mucho lío Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y a tu oído Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pilas del río Somos los campeones de la salsa Somos los peores de la razón Como yo nadie te pido en la baracha Como yo nadie te llega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los peores del sol Como yo nadie te pido en la baracha Como yo nadie te llega el corazón Como yo nadie te pido en la baracha 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 ¡Aplausos!